Vicky dice que ha venido como a mi familia, para todos los bebés grandes que la miran en mi música, en mi país, en vivo y en directo desde el Centro Histórico de San Salvador, en la República de El Salvador, en Centroamérica. Estamos viendo a Vicky, disfrutando de esa buena canción. Vicky, disfrutando de esa buena canción. Vicky, disfrutando de esa buena canción.